¿Por disparos? Sí, atendimos nada más un lesionado. ¿Por arma de todo? Por arma de todo. ¿Grave? ¿Grave? Sí, en el interior. ¿Grave? Pues está estable, no sé las condiciones de un momento, pero sí fue el reporte que pude que se atendió un lesionado. Oiga, estos eventos masivos parece que se le está saliendo de control a las autoridades, porque ayer había mucha gente en un lugar donde... Yo creo que es de más gente de más. Bueno, el cupo es el autorizado. ¿Cuánto era? Sí, tenemos el cupo de 12 mil, entonces no estaba tan saturado. O sea, el cupo es... O sea, las condiciones de protección civil, de seguridad, están dadas. Pero las revisiones parece que están muy tibias, ¿no?, para esos eventos. ¿Qué haya sucedido en este caso? Estaba el despliegue operativo coordinado con el municipio, con todas las autoridades. Sin embargo, se filtró esa persona. Sin embargo, se pasa en uno de los filtros, se pasa nada. Bueno, pero eso ya es cuestión de... ¿Se debe reforzar la seguridad mayor? ¿Se debe reforzar la seguridad mayor en estos eventos? ¿A su criterio se debería? O sea, se coordinan, hay puntos de coordinación interinstitucional y se dan los apoyos. ¿Está bien? ¿Está bien o por la vez? Sí, tengo. Gracias, señor.